... ... ... ... No me ames porque pienses que parezco diferente ... ... No me ames que comprendo la mentira que sería No me ames porque estoy perdido, porque cambia el mundo, porque estoy bendito. No me ames porque estoy perdido, porque estoy perdido, porque estoy perdido. No me ames porque estoy perdido, porque estoy perdido.